Hoy vamos a hacer un pollo en bolsa de asar. Recalentamos el horno a 190 grados. Cortamos el limón en 4 trozos. Con 3 rellenamos el pollo. Metemos el pollo en la bolsa de asar. Añadimos un chorro de aceite de oliva virgen extra. Exprimimos el trozo de limón que nos quedaba. Añadimos la sal, el romero que puede ser fresco o seco y el tomillo. Cerramos la bolsa, hacemos un pequeño corte a modo de chimenea. Y horneamos 55 minutos. Mientras, cortamos las patatas que habremos lavado en gajos. Las metemos en otra bolsa de asar con aceite, sal y romero. Cerramos y movemos un poco para que se mezcle bien. Hacemos otro pequeño corte para que haga de chimenea también. Y horneamos junto con el pollo 35 minutos. De ese modo, el pollo se habrá hecho durante 90. Y este es el resultado.